¿Al oído, William? Sí, señor. Cien familias desplazadas del poblado ribereño de Juanico, o Juanico, Consejo Comunitario del Bajo Guapí, jurisdicción de ese municipio, por cuenta del Frente 29 de las FARC. Eso es para empezar. De Buenaventura llegan a Bogotá 400 familias desplazadas. Se instalan en el portal de Santa Rosa, porque las personas que han llegado a este sitio dicen que o las pican o las desaparecen. También se están desplazando al eje cafetero. Ya van más de 60 familias que están llegando al Quindío y desesperados por lo que está ocurriendo, por la inseguridad en el puerto. Luego tomamos el tema del que nos hablaba en la mañana Monserrat, y que usted luego amplió con el profesor Rangel, con el tema de los buses en Medellín. Que esto está llegando allá, estaremos inauditos. Que la gente está desesperada por el boleteo y la extorsión. Pero, William, es que lo más inaudito es que es una huelga de buses. Los buses no salieron a recoger pasajeros porque la extorsión ya no la pueden pagar. Ya se la subieron, está en alta. O sea, es una huelga debido a la extorsión. Perdóneme, pero eso es muy macondiano, William. Sí, esto es ya como la tapa de la olla. Pero, ¿dónde están las autoridades? Pero, ¿cómo es posible que los buses no recojan pasajeros porque ya no aguanta más la extorsión? Sí, antes la tarifa era más moderada. Pero ya llegó a un punto en que es insostenible. Y eso está pasando en Medellín. En este momento no sabemos si ya finalmente los buses salieron. Y si las autoridades consiguieron el milagro de que les rebajen la tarifa de extorsión. Entonces los buses tienen que pagar una tarifa a la gasolina, una tarifa al aceite, unas tarifas que son los precios de las llantas, tienen que pagarle a los conductores y tienen que pagar una cuota de extorsión. Y eso es sabido y conocido y el país como que está conciliado con eso o resignado, entregado. Y entonces Medellín pasa por ser una de las ciudades más innovadoras del continente y vea pues este problema. Y paradójicamente Cali, que tiene albergado en la casa de Nariño al doctor Kiko Lloreda, que es el hombre que está defendiendo la seguridad urbana como asesor para la misma, está sufriendo algo igual a Medellín o peor. Sí, lo de Cali es el campeonato mundial de inseguridad. Si se la estima a través de los asesinatos, es decir, de los homicidios voluntarios producidos en la ciudad por cada 100.000 habitantes, eso tiene su medida. Cali, Palmira y Buenaventura están entre las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué pasó con el Valle del Cauca? ¿El Valle del Cauca se perdió? ¿Esto qué es? Cali, Palmira y Buenaventura. Y ni hablar de los problemitas en Tuluá, que no paran, ¿no? Erismo. Sí, no hay sino que preguntarle a los tulueños qué es lo que está sucediendo. Y al norte del Valle. Todas estas son las viejas secuelas del narcotráfico combinadas ahora con la irrupción brutal de las FARC en este mundo sin que se haga nada por evitarlo porque usted sabe que el ejército está congelado. El ejército no sabe qué hacer porque si actúa inmediatamente lo meten a la cárcel, meten a la cárcel a sus miembros y lo despedazan. Ahí sigue todavía. Claro, a lo mejor por eso aumenta la extorsión que yo insisto. Es el combustible de los criminales. Si no se corta de raíz la extorsión, pues va a seguir siendo el mundo de los criminales va a seguir estando allí. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué van a hacer? Es gravísimo. Doctor Londoño y compañeros de la mesa, yo recibí la semana pasada una columna de nuestro gran amigo Jaime Jaramillo Paneso donde nos hablaba que mientras todas estas arbitrariedades suceden en Colombia, en La Habana discuten las causas objetivas del conflicto con las FARC. No puede ser. No, por eso. Y le están buscando solución al problema de la cocaína con el primer cartel de la cocaína del mundo que son las FARC. Es una gran ironía. Bueno, pues una gran ironía no, una gran estupidez. Uno tiene que ver con quiénes se une para... Sí, Monserrat. Sí, sí. Eso es como si se negocia con ETA cómo acabar con el terrorismo, ¿no? Es algo similar, ¿no les parece? Y mientras tanto nos someten a la pena los colombianos porque nos hacen ver como culpables de este conflicto y aquí claramente hay un tema de narcotráfico y minería ilegal que se toma al país. ¿Y dónde se está discutiendo? Y minería ilegal que está en manos de los narcotraficantes que son los miembros de las FARC que están haciendo lo que les da la gana con Colombia. En este momento William sigue un plantón que llevará, me parece que es hasta el 5 de abril, el hijo del general Uzcati, que discúlpenme, que lleva años solicitándole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo reciba. Lleva 11 años en esta petición que se la niegan sistemáticamente. En cambio, al alcalde Petro se la concedieron inmediatamente. Es bueno, pues si quieren, que ser mamertos, izquierdistas, lo que quieran, pero que no se les note tanto, que no se les note tanto, que tengan algún apego por la verdad, que tengan alguna voluntad de proteger los derechos humanos como los tienen que proteger, porque así se llama, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces los derechos humanos son los de todos, no los de sus amigos de izquierda radical como son los miembros de esa comisión. Ahí está pues el tema. El hijo del general Uzcategui seguirá amarrado frente a la delegación de la... Encadenado, doctor. Encadenado. Bueno, muy bien, encadenado. Tras 11 años de que la comisión no resuelva sobre los derechos de su padre injustamente detenido hoy. Es que los militares no tienen derechos en Colombia. No tienen derechos. Se los quitó la izquierda y eso lo permitimos los colombianos y estamos en manos de unos militares que no saben cómo combatir y que no quieren combatir porque pues obviamente saben cuál es el precio del combate, cuál es el precio de la gloria en Colombia, cómo se paga. Eso lo saben muy bien nuestros militares. Lo saben de primera mano. Qué horror. Y ante los problemas de la justicia en Colombia quedamos sometidos a la voluntad de insulsa. ¿Cómo le parece, doctor? Bueno, William, ¿qué más nos quiere contar al oído? Está como cortico de temas. El alza... No, doctor. Están hablando. Entonces yo, pues, mientras... Mientras ustedes hablan, yo no interrumpo. El alza de combustibles. Los camioneros lo rechazan. Hace carga, se pronuncia. Esto vuelve y juega. El doctor Luis Fernando Velasco, el senador, ha sido un defensor de los que más... O cuya bandera fue esa para su reelección como senador de la República. Y ahora el gobierno se está preparando para una nueva alza en el combustible. Y los señores y los señores camioneros ya están preparaditos para pararse también. Sí, William, pero no protestan por cosas como que, por ejemplo, a las FARC le tienen que pagar millón y medio de pesos por cada tractomula que cargue petróleo y transite por el departamento del Caquetá. Eso les vale millón y medio de pesos. Y ahí sí no protestan. Calladitos la boca. Entonces, ¿en qué estamos? Se las queman. Ah, bueno, William, entonces no proteste por el aumento a los precios de la gasolina. Si uno quiere protestar, protesta. Protesta contra todo y exige, como tienen el más perfecto derecho a exigir, que se acabe esta extorsión de las FARC. Como hacen los buses en la Comuna 13. Tiene toda la razón, ¿o no? Que decidieron hacer paro, exactamente. Y contestan claramente por la extorsión. El Consejo de Estado tomó una medida cautelar y suspendió provisionalmente la venta de Isagen al admitir una demanda de la red por la justicia tributaria. Privatizar Isagen causaría un perjuicio patrimonial y un daño irreparable a la nación, dice el Consejo de Estado. Sí, señor, en un auto de suspensión provisional que va a demorar la venta de Isagen hasta que el gobierno explique por qué tiene tanto afán en venderla y por qué quiere vender un activo productivo tan importante para todos como Isagen. Cuatro billones para sumarle a los 50 que necesitan o para intentar tapar un hueco de 50 que no sabemos de dónde salen, ¿no? Que es el valor de las autopistas que están anunciando ahora porque en vísperas de elecciones entonces anuncia el gobierno la construcción de una gigantesca red de autopistas la que no construyó en cuatro años no construyó un kilómetro de carretera y entonces ahora está anunciando obras que valen 50 billones de pesos. Como lo que anunció él. No han sido capaces con la doble calzada Girardot no han sido capaces con resolver aquí el problema de Tocancipay, Gachancipay y del puente de Boyacá. Aquí nomás. Aquí en las goteras de Bogotá. Aquí, aquí en las goteras de Bogotá. En las goteras de Bogotá. No han sido capaces de construir la carretera Buenaventura. No han sido capaces de mejorar la trocha que une a Bucaramanga con Cúcuta. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están haciendo? Siga, Willy. A quienes creían que el doctor Álvaro Uribe tenía una carta guardada bajo la manga. Pues tenemos para decirles que están muy equivocados. Se alejó de manera frontal frente a los pronunciamientos hechos por el candidato verde Enrique Peñalosa. El doctor Peñalosa ha dicho que ya confirmará en caso de ser elegido presidente a la actual comisión que se encuentra en Cuba. Que la paz con impunidad pero tampoco sin generosidad como quien dice que habrá algo de impunidad. Esto no lo entiende nadie. Algo que no se precisa en qué medida será. Es que Peñalosa pero ¿cuándo ha sido Peñalosa coherente en su pensamiento, William? Ahí está el libro de Becasino 2650 metros más cerca de las estrellas. Ahí está el libro. Léalo. Léalo para que sepa cuál es el pensamiento de Peñalosa. Resumen. Ninguno. Un pensamiento izquierdista lleno de resentimientos que uno no sabe exactamente de dónde le salieron pero es uno de los personajes más resentidos que hay en el país. Y entonces ahora irrumpen el escenario colombiano a falta de cualquier cosa movido por un partido de izquierda como es el Partido Verde. En una y respaldado por una votación completamente anormal atípica. El Partido Verde puso 500 mil votos en las elecciones y en la consulta interna puso casi 4 millones de votos. ¿Cómo le parece? El señor Sudarsky es dueño de casi un millón de votos. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y entonces Peñalosa está ahí cabalgando sobre esa consulta interna para decir que él es la gran esperanza y entonces no se sabe si está a la izquierda o si está a la derecha él tampoco sabe ni él sabe qué es izquierda ni qué es derecha ni sabe nada. ¿Usted recuerda los debates de Peñalosa para la alcaldía de Bogotá? ¿Usted lo recuerda? Sí, señor. ¿Sí lo recuerda? Pues claro que sí. Fue lo más deplorable como espectáculo que pueda imaginarse. Pues imagínese usted y eso es hablando de lo que supuestamente sabe que es de la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal hablando del país entero? Pero en fin era hora de que el presidente Uribe Sí, les cuento que el presidente Uribe no solo está molesto por el tema de la mesa de negociaciones que dijo el señor Peñalosa que él ratificaría esa mesa sino que también está molesto porque la politóloga Claudia López está en su campaña también será la coordinadora programática de campaña es la coordinadora programática de campaña y ustedes saben que Claudia López es una antiuribista declarada ha prometido malos tiempos para los uribistas y bueno no es del gusto de muchos ni mucho menos. Pero además Montserrat es una persona de extrema izquierda pero no lo oculta. Bueno, ella sí está definida sí, sí. Y su compañero de fórmula Hay que decir la verdad ella no es tibia en ese sentido ella está claramente definida. De fórmula es un esguerrillero que nunca ha explicado de verdad cuándo se arrepintió y qué es lo que está haciendo ahora. Entonces pues está haciendo política de extrema izquierda que es la que ha hecho toda la vida antes la hacía con un fusil en la mano y ahora la hace como el gran pensador político del país. Sí, escribiendo libros con los que meten en la cárcel a muchos ¿no? Hay que decirlo. Son las armas ahora. Sí, los de la parapolítica que eso pues eso significa la cárcel para muchos es que usted se reunió con no sé quién pues sí coincidimos en una manifestación en tal parte a eso significa que usted es amigo de él se va para la cárcel esas eran las sentencias de la parapolítica y ahora usted se reunió con fulano de tal ah bueno pero cuéntenos de qué habló de qué trataron no, no, no pues es que no estábamos de acuerdo entonces usted queda absuelto por favor por favor la Corte Suprema de Justicia sí que le debe explicaciones al país sobre cuáles fueron los criterios que la llevaron a meter colombianos inocentes a la cárcel y los mismos criterios que ahora le valen para mantener ciudadanos colombianos culpables por fuera de la cárcel casi en secreto nos dicen de las dos orillas que casi en secreto Germán Vargas le propuso a las altas cortes que escogieran al ex procurador Edgardo Maya Villazón para integrar la terna de la que saldría el reemplazo de Sandra Morelli quien está próxima a culminar su periodo frente a la Contraloría General de la República en medio de una comida a ver William porque limita usted eso a Vargas Lleras eso fueron Vargas Lleras y Santos espere es que estoy estando en cuenta ah bueno siga 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 en medio de una comida en casa del fiscal Eduardo Montalegre organizada en homenaje al presidente de la corte constitucional Luis Ernesto Vargas el ex ministro aprovechó la presencia de los miembros de los demás cortes y le hizo una llamada al presidente Santos quien a través del altavoz de su celular habló con los comensales y les puso sobre la mesa el nombre de Maya Villazón el ex presidente Álvaro Uribe se revivió al tema en su cuenta de Twitter me cuentan por ahí también doctor que en eso estamos yo digo que Maya tiene un primer problema para la Contraloría y es que no se sabe las tablas de multiplicar es que para la Contraloría hay que nombrar gente que sepa de economía que sepa contabilidad que sepa de las cuentas nacionales que pueda moverse en ese mundo de las cifras del país y pues Maya ya demostró todos los niveles de su ignorancia insondable en la Procuraduría y ahora Santos lo quiere llevar a la Contraloría para que lo controle a él William si esto si esto esto que usted está contando se le imputara a Álvaro Uribe lo tendrían en la cárcel hace rato y a Vargas Lleras también cómo es posible que el controlado esté tratando de elegir al que lo controla usted se da cuenta de una inmoralidad mayor pues ese es el ese es el comentario que está de boca en boca y que ya hace ya hace eco por todos los sitios en una comida ante gentes de notorias o notables el doctor Vargas Lleras le propuso al doctor Santos la carta a jugarse para suceder a la doctora Sandra Morelli si señor para que lo controle a él eso es lo más inmoral y lo más indecente que ha hecho Santos en mucho tiempo y no es fácil y va siendo hora de que hagamos la lista de los fracasos de Santos ya hablamos de la famosa ley de reparación de víctimas que terminó en lo que terminó de las famosas promesas que hizo sobre el río Bogotá cuando la ciudad estaba inundada y el río Bogotá estaba desbordado ya los ya lo oímos hablando de ese tema han pasado tres años y no ha hecho nada la famosa locomotora de la agricultura eso eso definitivamente es el desastre de los desastres la locomotora industrial la industria colombiana arruinada hay que hacer bien el inventario de de los fracasos de Juan Manuel Santos la reforma a la justicia que terminó en lo que terminó la reforma a la salud que está terminando en lo que está terminando ya se sabe que no hay quórum que no hay ambiente que no hay posibilidades la reforma a la educación que quedó archivada a ver qué fue lo que hizo este gobierno oiga William quiere que le cuente una cosa linda que le lea una cosa linda para que terminemos este al oído si señor bueno un periodista mexicano Armando Fuentes Aguirre que tiene un seudónimo el seudónimo de Catán está pensando demandar a la revista Forbes porque no lo incluyó en la lista de los hombres más ricos del planeta al periodista en esta lista no aparezco yo y a mí no me mencionan mencionan a Sam Walton a la reina Isabel de Inglaterra a Stavros Niarcos a los mexicanos Carlos Slim y Emilio Azcárraga y no lo mencionan a él cuando es un hombre inmensamente rico y mire lo que dice por qué tengo una vida que recibí no sé por qué y salud que conservo no sé cómo tengo una familia esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad tengo hermanos que son como mis amigos y tengo amigos que son como mis hermanos tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a la que yo amo con sinceridad a pesar de sus defectos tengo cuatro lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal tengo una casa y en ella muchos libros mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa poseo un pedacito del mundo en la forma de un huerto que cada año me da manzanas que habrán acortado aún más habrán acortado aún más la presencia de Adán y Eva en el paraíso tengo un perro que no se va a dormir hasta que llego y que me recibe como si yo fuera el dueño de los cielos y la tierra tengo ojos que ven y oídos que oyen pies que caminan y manos que acarician cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya pero que a mí no se me habían ocurrido nunca soy dueño de la común herencia de los hombres alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren y pueden existir mayores riquezas que las mías ¿por qué entonces no me puso la revista Forbes en la lista de los hombres más ricos del planeta? ¿le gustó William? me encantó doctor para terminar este al oído quiero hacer una breve aclaración y rotunda primero no soy quien ha escrito twitter contra el señor Daniel Coronel mi cuenta fue falsificada fue alguien alguien se apoderó de ella alguien hizo algo que va contra mis principios yo digo las cosas de frente no he escrito ni una palabra en mi ausencia mientras estuve fuera del país mientras tuve apagado mi celular y no tuve comunicación con nadie me doy cuenta apenas ayer que mi cuenta había sido utilizada por manos criminales pero cuente William que está pasando que ocurrió porque pues lo acusan a usted de haber escrito algo contra Daniel Coronel es eso pero yo no sabía ni que usted tenía twitter para mi es una sorpresa William entonces yo 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 obviamente me quiero quiero explicar porque esto para mi ha sido un hecho bastante desagradable bochornoso y que va contra mis principios no he escrito una sola palabra contra este columnista ni la ni la ni la he dicho ni la diré para que quede claro eso es lo que yo quería decir doctor muy bien y para cerrar al oído les queremos decirle les queremos contar que cifras y conceptos una compañía que de de estas de estadística y de encuestas que no es para nada sospechosa de su amistad con el presidente Álvaro Uribe Vélez porque lo detesta lo detesta trae una un estudio sobre la reelección de santos de acuerdo con la reelección de santos 25% ahí se quedó en desacuerdo 70% no sabe no responde el 5% esa es ese es el panorama de la reelección de santos cuando uno tiene al 70% en contra está perdido está perdido hace mucho tiempo y nosotros insistimos que arranque la campaña que arranque la campaña que se someta ya que está en esta situación tan deplorable que se someta a los debates públicos no le parece una buena idea William pues si que salga a la plaza pública que salga de no a la plaza pública no William me refiero a los debates en la televisión específicamente